Todo aquel policía que se ha encontrado con un tatuaje será sancionado. Todo aquel, no importa que sea un policía activo, que sea un asimilado, que sea un oficial. En fin, todo aquel que le cobre un suerdo a la policía lo van a impresionar, lo van a encuero en pelota. Le van a revisar hasta donde no le entra la luz y si le encuentran un tatuaje, un tatuaje será sancionado. ¿Cuál es la sanción? No sé si será cancelado. Todo esto según una fuente que nos hizo llegar la información de que supuestamente al policía que encuentren con un tatuaje a todo aquel que cobre un sueldo de la policía, no importa quién sea, será sancionado según la fuente. Ya encontraron dos policías y no le fue muy bien. Me dicen que supuestamente encontraron dos policías tatuados. En lo que ya comenzó la impresión, en la impresión ya encontraron dos. Entonces, como ya ellos saben que hay cientos de policías que deben estar tatuados, entonces le mandan, le mandan un plazo, le dan un plazo hasta una fecha establecida para todo aquel policía que tenga un tatuaje que se lo retire. Porque ya andan revisando al policía que se le encuentre un tatuaje, no le va a ir bien. Escríbame en los comentarios abajo qué le parece a usted esta información que me hicieron llegar de que supuestamente todo el policía que se le encuentre un tatuaje no le va a ir bien en la policía. Así es que ya lo saben, la información está ahí. Usted que me está mirando, si le cobro un sueldo a la policía, no importa el rango que usted tenga y tiene su tatuaje chiquito, no le conviene que le vayan a encontrar ese conejito ahí dibujado. Vamos a dejar el video aquí. Recuerden escribirnos abajo en los comentarios que usted piensa de esta nueva medida de que supuestamente enciendo policía que encuentre con un tatuaje será sancionado. Esta es su plataforma Titánico TV. Yo soy César Liranzo. Te invito a compartir este video. Compartan los videos para que sigamos llegando a más personas. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!